¿Cuál es el problema de la cartera? ¿Cuál es el problema de la cartera? ¿Cuál es el problema de la cartera? Yo parqué mi vehículo en la restauración. Yo iba a donde Núñez, tiramos una foto. Cuando yo parqué el vehículo, de repente salió un parqueador, no sé dónde era que estaba, y me dice que va a cuidar la guagua. Y yo voy caminando y entra un dinero que llevo en la mano a la cartera. Cuando doy la espalda, que doblo, él me choca por detrás, y cuando yo lo miro, me dice que si yo lo vi raro. Yo le dije, no, pero que tú me chocaste, me iba a tumbar. Entonces, había una muchacha barriendo que trabaja ahí en una tienda de celulares, y él le volteó una mala palabra. Yo hago así, miré mi cartera, digo, mira, me llegó el dinero. Pero yo seguí detrás de él, pero ya no lo pude alcanzar, ya se había ido. ¿Quién llegó entonces? 14,900. Un efectivo. Un efectivo. Y yo terminaba de cobrar. ¿Qué es usted? ¿A qué usted se dedica? Maestro. Entonces, maestra, ¿cómo usted se percató ya? No, de una vez que él no iba ni a 25 metros de mí, cuando yo me di cuenta que me había llevado el dinero. ¿Cómo era esa persona? ¿Usted la conoce? Bueno, me dicen que se llama Dionisio, y es el parqueador que parquea desde el lado del polo, frente al lado del polo, a Capri, por ahí, hasta la Cruz. Siempre están parqueando vehículos ahí. Morenito, hermano de huele cemento. Ok, entonces, ¿qué le pide usted a las autoridades? Que esa gente no puede estar en las calles. Yo no digo que lo pongan preso, pero no puede estar en las calles cuidando vehículos, porque si a uno se le queda el vehículo abierto, y ellos son los que están cuidando, imagínate qué va a pasar, le van a llevar todo lo que uno tenga ahí entonces. O sea, esa gente no puede estar en la calle cuidando vehículos, esa gente tiene que hacer algo con ellos. Además, ¿saben que son drogadictos? ¿Son drogadictos? ¿Eso es en el centro o en la ciudad? En el centro, en la calle El Carmen, esquina Restauración. Yo doblé de la restauración para la calle El Carmen, ahí mismo, en la misma esquina casi. Las personas de ahí me dijeron que si quieren la cámara pueden ir, pueden ir a buscar en la cámara. ¿Cuánto fue que le llevó respetando entonces? Hasta el 1900. Hasta el 19. Hasta el 19.